y después de el streaming de cinco horas de cómo construir el campo de quidditch que tenemos justo aquí detrás de nosotros los que lo vieron que bueno los que no lo siento pero por alguna extraña razón el vídeo de twitch sólo se llega a ver hasta media hora luego en otro vídeo enseñaré cómo rehacer las cosas cosa por cosa pero por ahora volveremos a los vídeos y para ahorrar algo de tiempo ya tengo el campo aquí abajo medio construido como pueden ver y que es lo que van a ser un estadio pokémon como el de super smash las medidas serían las siguientes de este lado serían bueno todos son los iguales este lado de aquí abajo serían 20 cubos luego nueve hacia arriba así y luego este último serían 30 y repites el ciclo y básicamente después de esto sólo hay que poner tres líneas más así tres líneas de cuarzo lana nieve lo que guste de hacer el material y pues básicamente todo este vídeo es un montaje así es que ya saben cerdo joe el montaje pero el montaje especial por favor tengo que ser siempre mejor mejor que nadie más atrasarlos mi prueba es entrenarlos mi idea a soy un color como tengo el mejor que serán yo dejaré de aquí a allá yo dejaré de aquí a allá buscando hasta el fin oh poquémón yo entenderé tu poder interior oh 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 poquémón tengo que atacarlos nuestro destino así es poquémón gran amigo es Era un mundo por salvar Pokémon Tengo que atacar Nuestro valor vencerá Te enseñaré Tú también Pokémon Atrapalos ya Pokémon Un despacito en cada lugar Mi destino encontrará Y cada día voy a pelear En una lucha sin igual Ven conmigo al tiempo soy No hay un equipo mejor Sabemos que vamos a ganar Y solo un sueño será Pokémon Tengo que atrasarlos Nuestro destino así es Pokémon Gran amigo es Era un mundo por salvar Pokémon Tengo que atacar Nuestro valor vencerá Te enseñaré Tú también Pokémon Atrapalos ya Pokémon Pokémon Tengo que atrasarlos Atrapalos Nuestro destino así es Pokémon Gran amigo es En un mundo por salvar Pokémon Tengo que atrasarlos Nuestro valor vencerá Te enseñaré Tú también Pokémon Pokémon Atrapalos 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 So you wanna be a master of Pokémon Do you have the skills to be Number one I wanna take the ultimate step Find the courage to be bold Pokémon To risk it all and not forget The lessons that I hold I wanna go where no one's been Far beyond the ground Learn the way to take command Use the power that's in my hand We all live in a Pokémon world I wanna be the greatest master of the most We all live in a Pokémon world I'll put myself to the test I'll be better than all the rest Every day along the way I will beat the game With every challenge I will gain Knowledge to the shame In my heart There's no doubt Of who I want to be I'm right here Standing strong The greatest master of Pokémon We all live In a Pokémon world I wanna be The greatest master of the most We all live In a Pokémon world I'll put myself to the test I'll be better than all the rest So you wanna be a master of Pokémon Understand the secrecy I'm surprised So you wanna be a master of Pokémon Do you have the skills to be Number one Pokémon 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 You have the power that's in my hand We all live In a Pokémon world I wanna be The greatest master of the most We all live In a Pokémon world I'll put myself to the test I'll be better than all the rest I'll be better than all the rest I'll be better than all the rest We all live In a Pokémon world I wanna be I gotta be I wanna be The greatest master of the most We all live In a Pokémon world I'll put myself to the test I'll be better than all the rest We all live ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!